Una de las cosas que más me gusta de que las películas utilicen efectos especiales prácticos son sus acrobacias y por eso hoy en Después de los Créditos de Fotograma 24 te presentamos 5 de las que nosotros creemos son algunas de las más extremas. ¡Bienvenidos! Mission Impossible Ghost Protocol Todos pueden decir que a Tom Cruise se le bota la canica de vez en cuando, que es excéntrico o que su fe en la cienciología es simplemente ridícula. Pero algo que jamás se le podrá reprochar es su compromiso con sus películas, a veces hasta en exceso como sucedió con La Momia y todos los cambios que exigió el actor. Pero aquí nos enfocaremos más en su espíritu intrépido o demente, porque para hacer algunas de estas cosas debes de estar en otro nivel de tus capacidades mentales. La verdad fue muy difícil decidir cuál de todas sus acrobacias poner, cuando escaló un risco para Mission Impossible 2, la persecución en carro de Jack Reacher, o estar en el exterior de un avión mientras despegaba. Pero creemos que la que superó a todas fue escalar el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo. Sí, utilizó protección y fue supervisado, pero estar en el exterior, a esa altura, con vientos rápidos golpeando al edificio y teniendo que realizar saltos y caminatas en sus ventanas, creemos que es todo un reto. Uno de los pináculos de la estúpida es, perdón, valentía humana. Furious 7 La franquicia protagonizada por Vin Diesel siempre se ha caracterizado por algunas acrobacias extremas, más en la época de los efectos prácticos. Pero cuando creíamos que ya todo sería creado por computadora, llegó el lanzamiento de los carros desde un avión. Si cuando la viste en el cine no te sorprendió porque se veía claramente creado con CGI, no te preocupes, no fuiste el único. Yo tampoco me lo imaginé, fue cuando vi el detrás de cámaras que quedé sorprendido. Toda la logística que implicó crear esta secuencia es impresionante. Seguramente uno de los últimos vestigios de una franquicia que solía hacer más cosas de manera práctica. Digo, antes también exageraban un poco con sus pantallas verdes, pero al menos nos daban cosas como esta. Esperemos que pronto regresen a lo que nos atrajo originalmente a los primeros fanáticos. The Dark Knight Rises Christopher Nolan es un genio, le pese a quien le pese. Un cineasta que ha logrado crear proyectos originales que nadie se hubiera atrevido a hacer, así como la mejor película de superhéroes de todos los tiempos, The Dark Knight, al menos en nuestra opinión. Es extraño, porque a pesar de que es un director que se atreve a hacer lo que nadie y siempre está empujando los límites, su filosofía es bastante anticuada. Para todo aquel que diga que la llegada del CGI es una bendición porque los efectos prácticos se veían ridículos, es claro que no ha visto ninguno de los filmes de este cineasta. Tenemos un sinfín de acrobacias para elegir en sus filmes, como la volcadura del tráiler en The Dark Knight. Pero nosotros creemos que la secuencia de apertura de The Dark Knight Rises debe de contener una de las más impresionantes de todos los tiempos. Si creíste que todo fue generado por CGI, te sorprenderás al descubrir que en verdad hicieron las acrobacias en medio vuelo, sin mencionar que dejaron caer el avión, algo que seguramente nadie se atreverá a reproducir en mucho tiempo. Casino Royale Durante la historia de esta franquicia hay un sinnúmero de películas, pero de igual manera un sinfín de acrobacias. Y no hablamos del surf de otro día para morir, qué pena, en serio. Hablamos de cosas como el salto desde una presa, o el giro de un carro en medio del aire. Todas estas siempre nos dejarán con la boca abierta, pero estar a varios metros de altura sin protección y realizar cosas como esta, merece tener un lugar en esta lista. Para realizar toda esta secuencia se contrató un profesional del parkour, lo que explica los movimientos irreales en el sitio de construcción. Pero el premio para el movimiento más demente tiene que ser para esta acrobacia sin duda. Seguramente esas rodillas le dolerán cuando sea viejito. T2 Judgment Day Hemos hablado de lo increíble que es Terminator 2 y todos los avances tecnológicos que aportó al cine. Pero a pesar de empujar los límites de los gráficos por computadora, James Cameron no quiso depender de ello para contar una gran historia. Secuencias como las de esta cinta hace que me pregunte por qué ya no vemos cosas así. Digo, en aquella época estaba la limitante del poder de cómputo, pero aún así esto se ve mejor que esto otro. En fin, este filme hizo algunas de las secuencias más impresionantes y obligó, literalmente obligó, a su equipo a tomar demasiados riesgos. Estoy hablando del helicóptero pasando por abajo de un puente. El acróbata que conducía la aeronave se sentía con la confianza de hacer la escena, pero el resto del staff sabía que era demasiado arriesgado, por lo que incluso el camarógrafo se negó a participar, obligando al director a grabarla por él mismo. Al final todo resultó bien, pero evidentemente es una de las acrobacias más peligrosas de todos los tiempos. Un movimiento mal calculado y esto pudo terminar muy pero muy mal. Para más listas como esta y todo acerca del mundo del cine, suscríbete a Fotograma24 y síguenos en redes sociales. Coméntanos qué otras acrobacias te sorprendieron. Soy David Arce y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!